Buenas tardes, muy buenas tardes, República Dominicana, gracias por estar con nosotros. Aquí inicia Sol de la Tarde de nuevo, presentando las excusas correspondientes y la dispensa de parte nuestra, y espero que también de nuestro público oyente, por la ausencia de Doña Consuelo de Pradel. Doña Consuelo está abueleando, y eso será hasta el domingo, así que pica y se extiende. Señores, el país está en, como todo el mundo, está en fútbol, pero Doña Zoila hizo una referencia al tema del calor, y nosotros no tenemos cultura de conocer nuestras épocas del año, que aunque no se percibe cambio en nuestra condición climática, como que no es obvio, cuando llega la primavera, cuando pasa el verano, cuando llega el invierno, cuando llega el otoño, no tenemos esa tradición, pero apenas hace dos días, fue el 21, inició el verano, ¿sí o no? En el hemisferio norte, la Tierra tiene un eje en el centro, tiene dos ejes, tiene un eje con el cual se mueve intrínsecamente, y el otro, que es el que marca el hemisferio sur y el hemisferio norte, que es el Ecuador. Esa marca, ese punto que marca nuestro hemisferio, mientras nosotros ahora estamos en el verano, ¿verdad? En el hemisferio sur es el invierno, corríganme si estoy equivocado. Y cuando aquí marque la época de la próxima temporada, que será la primavera, perdón, el otoño, en el hemisferio sur será la primavera. Entonces es bonito ver cómo se comportan estas épocas del año, cómo se conjugan, qué es lo que da lugar a ellas en función del movimiento de la Tierra en su traslación, no en su rotación, no en su traslación, cómo se va moviendo y cómo se va acostando un hemisferio y el otro, y así tiene mucho mayor contacto con nuestros rayos solares, los rayos solares que nos afectan directamente. Búsquenlo, ok, en YouTube hay varios videitos de ese tipo. En la tarde de hoy hay varias noticias importantes. La más importante, la más importante para mí, es la que resalta que ya tres de los acusados en el caso Odebrecht han recusado al juez Ortega. Sabíamos, preveíamos que esto iba a pasar. Creo que estará obligado la Suprema Corte de Justicia a llamar a un juez de corte, corríjame, vamos a llamar al jurista Valentín Medrano para que nos explique este detalle un poco más adelante, pero la realidad es que está recusado ya el juez Ortega, que apenas ha convocado a iniciar la vista preliminar, que es el juicio a las pruebas, el próximo día 6, viernes 6 de julio. Y ya está recusado en este momento, acción sobre la cual tanto él como la Suprema Corte de Justicia tendrán que tomar decisión. El otro debate, el otro tema de debate, y sobre este, Lea, yo quisiera que puntualmente tú me localices a Nanfí, Nanfí Rodríguez, porque con él debemos hablar sobre esta situación. Miren, el amigo Cristian Jiménez dio aquí cátedra con el tema, con su análisis a la resolución de la Junta Central Electoral. Yo tengo que decir que yo tengo dos días reflexionando sobre esta resolución, porque yo todavía no estoy completamente convencido del alcance, de la capacidad que tiene la Junta Central Electoral de regular todo, de crear normas reglamentarias para regular todo, en materia electoral y en otra materia. Yo creo que la Constitución le da una facultad que debe ser regulada a su vez por la ley, pero al no existir una ley electoral actualizada, entonces la Junta sigue asumiendo, o ha asumido con libre albedrío la posibilidad de establecer reglamento. Creo que no es a todo lo que la Junta le dé la gana reglamentar, que está llamado y puede reglamentar. Ahora bien, en el caso del documento publicado por la Junta prohibiendo las actividades proselitistas en las vías públicas, en espacios públicos, la publicidad radial, televisada y gráfica en vallas, ha generado oposición de parte de un hombre como Reinaldo Párez Pérez y otros precandidatos presidenciales, lo cual se entiende porque tanto Reinaldo como los otros precandidatos presidenciales en el PLD necesitan un espacio para darse a conocer, como muy bien destacó y explicó aquí Cristian Jiménez. Ahora, en el caso de Leonel Fernández no tiene explicación su rebeldía a esta disposición. Y entonces me sorprende y me confunde, me confunde la noticia que plantea hoy, el análisis que hace el buen amigo Nanfip Rodríguez, de decidir, definir como inconstitucional la decisión porque no lo es. La Junta tiene un mandato constitucional de capacidad de reglamentar. Entonces, uno tiene que cuidar a veces las cosas. Oír a los diputados, oír a los principales activistas de la campaña de Leonel Fernández decir que no van a acatar la decisión y más aún, vi a un diputado decir, a dos, que mantienen la convocatoria para el acto del día 26 de agosto. No obstante, la decisión de la Junta. Oír a estos, peor aún, oír a Leonel Fernández, él de manera particular, rechazar la disposición del órgano responsable de la función electoral en la República Dominicana, la verdad que a uno le es difícil de digerir, de aceptar, de conciliar este planteamiento de Leonel y los principales actores de su entorno. Imperdonable que no acaten, imperdonable el desacato a la disposición de la Junta Central Electoral. Yo creo que si ellos entienden que la acción de la Junta es inconstitucional, que recurran en amparo al Tribunal Constitucional o en inconstitucionalidad, como entiendan, que busquen un recurso para anular esta acción. El presidente de la República de Estados Unidos emite todos los días un decreto y la gente en particular, entidades, el Congreso, o congresistas, gobernadores, alcaldías, han iniciado acciones contra las decisiones del presidente y se han anulado en justicia. Más aún, una acción de un órgano, de una función pública, no de un poder público. Entonces, ¿por qué en vez de fomentar el desacato, que es lo que está fomentando Leonel Fernández y su entorno, y su equipo, de campaña, no fomentar la posibilidad de iniciar acciones? Porque a mí me gustaría, si yo tuviera la posibilidad de iniciar una acción para que un tribunal decida si está o no en facultad la Junta de reglamentarlo todo. Yo creo que no. Tengo dos días pensándolo. Creo que no. No es todo. Por ejemplo, la Junta reglamentó administrar sus recursos. No puede. No puede. Ahí no puede estar el presidente actual ni el anterior, Roberto Rosario, estar firmando los cheques de la Junta y haciendo compras y gastos. Porque la ley dice que eso le corresponde a la Cámara. Y la Constitución dice que todo eso le corresponde a la no existente Cámara Administrativa. Entonces, ahí tienen un zancocho, un arroz con habichuelas. Ahí no se sabe que lo que hay es un desastre institucional. Yo insisto que alguien debe explicar mejor esta situación. Pero el daño que le hace a esta sociedad que Leónel Fernández, un hombre de Estado, exitoso hombre de Estado, promueva el desacato a una disposición, es muy, muy peligroso. Parece que el grupo de Leónel no va a cometer acciones en justicia. Ahora, Reinaldo Pared debe hacerlo, porque él tiene dominio, es un jurista, es un académico de la materia jurídica, por cuanto debe accionar y dejar un legado para crear un precedente sobre la capacidad o no de reglamentar a que tiene la Junta Central Electoral. Vamos a hablar con ustedes. En un momentico me voy a referir a una situación, pero voy a esperar que mis compañeros estén aquí, a una situación del Ministerio de la Juventud. Porque la verdad que la Ministra de la Juventud tiene que reflexionar y tener claro las promesas que va a hacer en un discurso oficial y formal, como los compromisos que ella asumió el pasado Día Nacional de la Juventud. Vamos a hablar con ustedes. De inmediato, Marcelino. Comunícate 809-540-1065 1-809-200-165 Desde el interior, sin cargos 1-833-610-165 Desde los Estados Unidos Sol 106.5 La más interactiva Estamos con ustedes de inmediato. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, patrón. Hola, ¿cómo estás? Sí, lo estaba viendo anoche en YouTube. Ah, te ve. Usted es un hombre bomboso, patrón. De los pies a la cabeza. Así es, pues, sin manos. No hay duda de eso. ¿Cómo está todo? ¿Qué le parece esta situación que se da en torno al desacato que plantea Leonel Fernández? ¿Usted ha pensado en esto? Bueno, yo lo que he pensado es que a él se lo olvidaba, es que él es presidente de un partido. Ay, sí. Ay, sí. Entonces, yo soy una chivita jalquejobo delante del doctor Leonel Fernández, pero yo tengo que... Pero usted acaba de darle en la madre a Leonel Fernández. Buenas tardes. Buenas tardes, patrón. Ey, Fidel. Te habla tu amigo y tu hermano Fidel Guzmán por aquí, patrón. No tengo dudas. Y un saludo, doña Consuelo, y que ustedes tengan un buen fin de semana. Así es, aboleando, doña Consuelo. Yo seguiré sus pasos mañana. Efectivamente, pero eso que usted acaba de decir, de que Leonel Fernández está desacatando... No, no, lo puedo leer aquí. No, 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 patrón. Este equivocado ahí. Este equivocado. Leonel no está desacatando nada. Así como él se está oponiendo a una primaria desabierta porque es inconstitucional, también se está oponiendo a esa cuestión de la Junta Central Electoral porque es inconstitucional. Ahora yo le voy a decir una cosa a usted, mi querido. Pero él no es el guardián de la Constitución, es el Tribunal Constitucional. Es decir, que hay una persona que tira hojas para la izquierda, que no es un improvisado en las cosas políticas, en las cosas del Estado, se llama el profesor Leonel Fernández. Discutiblemente. No me lo trate, no me trate a Leonel Fernández como a un Miguel Vargas Maldonado o a un Hipólito Mejía. Pero perdóname, ¿y tú conoces a Miguel como un...? Yo creo que comparado con Emil Fernández es una persona que... ¿Tú sabes que Miguel Fernández... Oye, tú sabes que Miguel Vargas Maldonado... Pero perdón, Fidel, porque uno tiene que ser justo, tú ves. ¡Claro! Yo reconozco los méritos académicos de Leonel Fernández. Parece que no. Sí, claro, patrón. Lo que no le puedo reconocer es que él es el juez, que él sea el juez de la constitucionalidad en este país. No, porque él conoce... Él es el padre... Recuérdate... Escúchame, escúchame, Fidel. Él es el padre de esta Constitución. No. El padre. No. Pero no el guardián. Yo lo que creo que Leonel Fernández, en los gobiernos de Leonel Fernández, se hizo una... ¿Cómo se llama esto? A la Constitución. Una... Una reforma. Una reforma. La más ambiciosa e importante del país. Yo creo que si hay una persona que conoce la Constitución... No necesariamente por eso la conozca. No, la conozco. No, 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 no. La he estudiado, patrón. No, hombre, no, patrón. No juntemos la gimnasia con la magnesia, Fidel, pero escúchame. Y en el caso de Miguel Vargas, te invito, Fidel, porque tú eres muy acucioso y un gran activista, ¿verdad? Miguel se graduó con honores en ingeniería en Puerto Rico. Tiene una maestría en matemática, como pocos dominicanos. Con honores también. Y me luce que su éxito personal y empresarial no es de una gente que no ha echado página para la izquierda. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, buenas. Buenas tardes. ¿Cómo está, compañerazo? Eligio Cleto. Eligio Cleto, ¿qué pasó? Eligio Cleto, Domingo Norte. Nosotros, Ángel Mirando, que no solamente le perjudica a la precandidatura del expresidente Leónel Fernández, sino que también esto viene a cortar de raíz, de una vez por todas, la campaña de tiempo y de descrédito desafortunada del asalto institucional. Ese es el nombre que nosotros creemos que a estos compañeros debe de ponerse, lo asaltante institucional, que quieren asaltar la sigla del partido y que estos compañeros no sean contenidos en el descrédito. Una campaña rastrera en contra de... No le haga caso a eso, patrón, que eso no pasa de dos o tres bocinas, escupo el micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes, patrón. ¿Cómo estamos, 22? Estamos bien, oyendo a Fidel ahí, oyendo, pero tú estás preparado, mi hermano. Yo te felicito. No, pero yo soy correligionario suyo, originalmente, 22. Oye, patrón. Esta mañana me indignó una cosa que este municipio de Duvergé. Oye, ¿cuál es lo que está pasando? Duvergé fue elevado al municipio el 22 de junio del 1891. Hoy se cumplen 127 años elevado al municipio. Es uno de los municipios más viejos del país, entonces. Oye, oye, lo que te voy a decir, patrón, oye, lo que te voy a decir. El ayuntamiento municipal declaró días no laborables en este pueblo, que eso lo he hecho todos los años. Entonces, se convocó a todas las directores de escuelas, a todos los encargados de oficinas públicas, a un acto, por lo menos, mita en la iglesia parroquial y deslizamiento de un ramillete de flores y el parque central. Y cómo es posible, patrón, que solamente asistieron aquí una comisión del Copacrene, y además, la encargada de la mujer de Duvergé solamente, y cuatro regidores. Da pena que Duvergé no tiene que sus hombres, y asistió un ex cíndico, y C.P. de Méndez, dos cíndicos, Rafael Pérez Peña. Y da pena que aquí, los profesores de este poli promesional, ni siquiera saben la historia, cómo se formó a Duvergé. Eso me dio vergüenza. Dile, dile al alcalde que queremos hablar con él para tener una intervención a esta, para que nos dé una clasecita de historia, porque la verdad que admirable, todo, eh, 1876. Es mucho tiempo. Buenas tardes. Buenas tardes, patrón. Patrón, tengo una idea, y quiero compartirla con usted. Y con el público. También. A propósito de todos estos asaltos de los delincuentes, que están utilizando pistolas de juguete. Sí. A ver si se puede, este, reducir... Prohibir la importación. Sí, porque entonces la hacen igualita. Está prohibido la comercialización de pistolas, eh, que simulen un arma normal. Está prohibido, eh. Entonces, debieran cambiar el formato, como la hacen, que no se parezcan tan originales, porque a la hora del asalto, el miedo, el susto, la gente no llega a determinar. A determinar, nadie corre ese riesgo, es verdad. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, patrón. Buenas tardes, patrón. Sí. Arsenio Mujica, líder. Adelante, Mujica. Eh, patrón. Sí. Aquí se acabó el relajo con Leonel Fernández. Hasta aquí, con una decisión del pueblo dominicano y del Partido de la Liberación Dominicana. Desde el presidente, Leonel Fernández, está en la calle. Pero también deberían de hacer lo mismo el señor Danilo Medina, que es en la calle, manifestándose, y en todos los actos de inauguración, llevando un grupo de gente pagada. No, pero no diga eso, Mujica, por Dios. ¿Cómo tú vas a comparar lo que está haciendo Leonel con la función pública que tiene que desarrollar Danilo? Pero el miedo es permitido, pero no puede llegar tan lejos. Tú tienes derecho a tener miedo, pero así no. Buenas tardes. Buenas tardes, patrón. ¿Cómo está usted? Más o menos bien. Patrón, estamos esperando. Porque cada vez que yo llamo, usted me dice, no coja fiar. ¿Cuándo es que Danilo se va a tirar? Que lo estamos esperando nosotros. ¿Y para qué lo estamos esperando? Buenas tardes. Buenas tardes, patrón. Sí. Quisiera hacer una reflexión. Adelante. Con relación a la llamada de leyendo, que quiso hacer una comparación, que no quería que le compararan a alguien con, por ejemplo, un hombre como Miguel Vargas. Yo creo que Leonel Senado, políticamente, quizá habrá llegado más lejos que Miguel Vargas, pero intelectualmente, Miguel Vargas es un tipo que tiene mejor preparación que Leonel Senado. Yo no tengo cómo medir eso, pero sé que Miguel es uno de los políticos dominicanos más preparados que hay en el país. Buenas tardes. Buenas tardes, patrón. Adelante. Se está dando el caso a que la tiene, una ruta, un vehículo que va para los minas, que tiene una niña detrás, y otro señor detrás también, el chofer, montan al pasajero adelante, y luego le encañonan y le asaltan. ¿Cómo? ¿Y se tienen datos del vehículo? Hay varias personas que han puesto ya los... No, no, pero vamos a ubicar a alguien que tenga datos del vehículo para dárselo a conocer inmediatamente a las autoridades. Ya varias personas se han quejado de... ¿De acuerdo? Ayúdenos ahí. Buenas tardes. Ya. Adelante. Oye, patrón. ¿Para quién quiere que Leonel Senado y quiere volver? ¿Repítame? ¿Para quién quiere que Leonel Senado y quiere volver, Fernández? No, yo no entiendo para qué, porque yo me imagino que ya está realizado. Él quiere volver para saltar los fondos de pensiones que le quedó pendiente. No relaje, compañero. No juegue con eso. Buenas tardes. 441 mil millones de pesos. Y qué bien. Y ahorita me voy a referir a eso para desmentir a Cristian, que desacredita esa actividad, de que con un clic, ahí hay responsabilidad en la administración de mi cuarto. Buenas tardes. Buenas tardes. Hilario, desde Mao Valverde. Adelante. ¿Cómo está Mao? Estamos con un fuerte calor, pero para... Mao es uno de los... Mao es uno de los tres puntos... Oye esto, Lea. Uno de los... Los bellos atardeceres. Patrón, oígame esto. Dígame. Mao es uno de los tres puntos en que se conjuga un triángulo de la zona más caliente del país. Mao. Y eso es el otro punto. Y dijo Johnny Ventura que... Helen es de Mao. Y ama a su pueblo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Patrón. ¿Cómo usted lo sabe? Buenas tardes. Patrón. ¿Ey? ¿Usted en el aire todavía? Emisora está llena el freco. Antonio va a tener que hacer... Antonio va a tener que hacer una limpieza, ¿eh? Patrón. Adelante, hermano. Yo quería decir que realmente yo estoy de acuerdo con lo que ha hecho el presidente de la Junta Central Electoral. Ahora, hay que respetar los diferentes puntos de vista que existen sobre el particular. Pero con relación a lo que es el proselitismo a destiempo, hay que ponerle regla a la Junta. Claro, claro. En todas partes del mundo es así, patrón, ¿eh? Como no existe una ley de partidos políticos ni un régimen electoral, yo soy de lo que entiendo que lo único que tenemos que es la Junta Central Electoral y quiere hacer algo, hay que... Pero yo quiero que usted me comprenda a mí con lo que dije ahorita, patrón. Óyame bien. Ajá. Yo creo que es importante que alguien acuda a un órgano superior a la Junta para que valide la capacidad de esta de reglamentar este aspecto de la vida electoral del país. Yo decía anoche en un programa... Porque Lionel no es el dueño de la constitucionalidad, ni Nanfí Rodríguez, ni fulano de tal, no es verdad. Yo decía anoche en un programa local de aquí, de la provincia de Valverde, que realmente Julio César Castaño Guzmán es una persona independiente que no se le puede tildar que pertenece a ningún tipo... A ningún partido, esa es la realidad. Buenas tardes. Bueno, Amaury, lea para ese catcher de los Junkies de New York. Vámonos. ¡Vámonos!